A uno siempre le gusta mostrar las raíces y mostrar el lugar donde uno nació, donde uno creció. Porque todos vemos el presente o por ahí la vida futbolística. Y detrás de los jugadores de fútbol hay un ser humano que tiene familia, que tiene amigos y que no todo color de roce. Cuando recién empezó Matías fue muy difícil todo, pero cuando digo difícil es difícil. Faltaba comida, faltaba plata, faltaba todo. Soñé con ser futbolista y bueno, también el objetivo era ese, tratar de llegar para que todos tengamos una mejor vida y para darnos algunos gustos que por ahí no nos habíamos dado de chiquitos. Y te daba fuerza todo eso, obviamente. Aquí enfrente había un potrero. Lo mirábamos de la ventana y él jugaba la pelota con los chicos y lo único que hacía era reírse. Porque los bailaba todos. Matías ya se diferenciaba de chicos. Matías jugaba de número 8 y para que vos te des una idea fue el goleador del campeonato. Era muy buen gambeteador, muy buen jugador. Me destacaba mucho con la gente que jugaba acá. Cuando vas al embudo principal que es Buenos Aires, que están todos más o menos parecidos. Y bueno, evidentemente había muchos más habilidosos que yo. ¡Opa! Trancaso feo de Almeida. ¡Escione! ¡Uno! ¡Sí! ¡Alora! ¡Almeida está expulso! Yo nunca me hice la idea ni que iba a llegar a jugar en la primera de River, ni que iba a llegar a la selección, ni que se iba a ir del país. Cuando él se fue de acá yo le dije a mi señora, este entremez está de vuelta. Porque no se iba a dormir a la casa del abuelo solo porque extrañaba. Con eso te quiero mostrar el sacrificio que hizo para llegar a donde llegó. Almeida sigue el fengal, el penado tiene el rebote y gol. ¡Gol! El penado va a ir a Jesús Almeida. El ídolo máximo a nivel deportivo del pueblo. Para mí el hijo pródigo es un grande que nunca se olvidó. A Jesús me gusta la historia que tiene, es la tierra de indios y bueno, que debo un indio vivo que soy yo. ¡Gol! ¡Gol! El penado de Matías Almeida. La Lazio un vantaggio. Esterno destro unicidiale di Matías Almeida. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol!